Música Bueno pues ya nos encontramos aquí, muchísimas gracias Emilio, tenemos por acá pues una visita muy interesante, tenemos aquí a Pedro Falcón y también a JC Cartier que este próximo viernes tienen un tremendo festival para esperar y celebrar el 4 de julio como nos merecemos aquí en la Florida Central, así que Pedro como estás, buenos días. Buenos días, un placer caballero. JC como estamos, bienvenidos a Buenos Días Latino, cuéntenos un poquito acerca de este evento, a qué hora comienza, qué es lo que va a haber, qué es lo que podemos esperar en ese día tan importante. Bueno primero que nada quiero agradecer a Mira TV y el programa por la invitación, bueno mira este evento va a ser un evento para toda la comunidad latina, donde vamos a tener artistas de diferentes categorías, géneros musicales, vamos a tener diferentes tipos de comida, comida puertorriqueña, colombiana, mexicana, venezolana, va a haber de todo, esto va a ser bien, bien multicultural para toda la familia, pueden venir niños, adultos, de todo tipo de género y de edad pueden venir a nuestro evento, eso va a ser algo muy bueno. ¿El lugar donde se va a efectuar? ¿Cuál es la dirección exacta? Sí, va a ser un lugar, es un estadio donde se llama el Tiger Town, muy conocido en el área de Lakeland, donde vienen equipos de béisbol a jugar, de las grandes ligas, y la dirección es 2301 Lakeland Hills Boulevard, Lakeland Florida 33805, bien sencillo de llegar, si vienen del área de Orlando se bajan en la salida número 33 de la I4, si vienen del área de Tampa se bajan en la salida número 28, estamos básicamente a unos 4 o 5 minutos de la I4. O sea que estás en el mismo centro entre Tampa y Orlando, no hay excusa, el estacionamiento me imagino que... El estacionamiento es totalmente gratis y tenemos pleno estacionamiento, tenemos miles de estacionamientos allí para que la gente pueda llegar y parquearse con... ¿El costo de la entrada? El costo de la entrada general es 8 dólares para los adultos, barato, y sí, lo que hicimos es hacer algo para que toda la familia pueda tener la comodidad y no tenga que hacer un gasto excesivo. Para los teenagers van a ser 5 dólares de 13 a 17 años y todos los niños menores de 12 años van a entrar totalmente gratis. ¿Hay fuegos artificiales? No, lamentablemente sí, no, no va a haber fuego. Pero en la ciudad va a haber fuegos artificiales, las personas los van a ver del cielo cerca porque van a estar muy cerca. Pero si fuegos artificiales van a ver cuando vayan aquí cantar aquí a nuestro amigo JC Cartier. ¿Cómo estás JC? ¿Cómo andas? Gracias a Dios, todo bien. ¿Qué va? ¿Qué nos tienes preparado para ese día? Tenemos cuatro temas buenos, lo cual tres de ellos ahora mismo están en promoción en las redes de internet. Del género urbano, me estaban diciendo que tú eres un artista de género urbano pero que también has cantado música cristiana también. Tuve un tiempo en el género urbano cristiano y me fue bastante bien gracias a Dios y todavía cargo, tú sabes, mi creencia. No, por supuesto. Sí. Pero que tienes un tremendo espectáculo ahí preparado para todas las personas presentes, ¿no? Tenemos un espectáculo bastante bueno en el tiempo que yo voy a estar participando y les prometo que las canciones que tenemos les va a ser de mucho agrado porque las letras que yo tengo, pues, a pesar de que el reggaeton es urbano, siguen siendo letras limpias, sin contenido explícito. Porque me gustaría que me escuchara toda la audiencia sin ningún, tú sabes, altercado de que un niño escuche, que hable, que tú sabes, pues, la música que tenemos es bastante, bastante clara y limpia. Habla de amor y desamor, pero siempre la letra viene a perfilar. Perfecto. Una vez más, ¿de qué hora, qué hora es el evento? El evento va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Hasta las 12 de la noche. Y ahí hay orquestas, hay de todo tipo de género, de música, de todo, ¿no? Sí, va a ver, orquestas de salsa, de cumbia, de bachata, de merengue, de rock pop en español. ¿Comida? Este, bueno, comida que ni botándole a la tarde. Bueno, ya lo mencioné anteriormente, así que... Traemos al artista Gotay, el auténtico, un artista de reggaeton internacional de Puerto Rico, viene directamente de Puerto Rico, va a hacer nuestro show principal al final de la noche. Bueno, esto se nos está acabando el tiempo, pero como siempre, las gracias por estar acá. Muchísimo éxito. Amigos, recuerden, el día 3, es que al otro día no se trabaja, así que no hay excusa, desde 2 de la tarde a 12 de la noche. En el gran festival del 2015, Latin Summer Festival. Gracias, señor, por estar acá con nosotros. Un placer. Gracias a los dos. Muchas gracias. Y muchas gracias.